La Fundación es una organización sin ánimo de lucro y básicamente lo que hacemos es desarrollar programas de fotoprotección, concienciación y sensibilización a la gente. A los 22 años de repente tuviera un problema en la nariz y resultó que era un cáncer de piel. El día 21 de abril, uno de los mejores jugadores del mundo, vamos a dar un evento benéfico contra el cáncer de piel. Te esperamos. No nos faltes. La piel tiene memoria y el sol no perdona. Protégete.